¿Qué tal estáis? Yo soy Kopp y vengo con un nuevo vídeo de redibujando dibujos de mis seguidores en Instagram. Por aquí os dejaré a Dark Souls, que es el que ha hecho este gran dibujo que yo he redibujado posteriormente. Y que estaréis viendo en pantalla a la vez que mi maravillosa cara. Ya sabéis que no estoy grabando muchos vídeos porque he tenido examen, los he ido diciendo en Instagram. Ya sabéis, os dejo aquí el Instagram, por aquí las redes sociales para que os enteréis mejor de por dónde podéis encontrarme. Y saber qué estoy haciendo y qué proyectos estoy bichando por aquí. Pues bueno, eso os tenía que decir. Vamos a empezar con el dibujo. De este dibujo quiero anotar como tres puntuaciones. Sobre el dibujo en sí que ha hecho el artista y sobre mi versión. En primer lugar, yo he hecho otra postura. En el dibujo original sale la mano por un lado, como está de lado, pero sale aquí la mano. En mi dibujo no. En mi dibujo el pelo tapa completamente lo que sería el otro brazo que dibuja el artista. Y por lo tanto mi postura está como más de perfil que la suya. Mientras que la de la artista es más horizontal, ¿no? He cambiado un poco la postura. En segundo lugar, el pelo también, el movimiento del cabello sí que es casi igual de largo. Pero mis proporciones como son diferentes, ¿no? Como podemos observar, os dejaré también el dibujo del artista aquí a un lado. Y ya sabéis, lo de siempre, ¿no? Pues podéis observar con el paso del dibujo de que el cabello también lo voy a ir cambiando. También os tengo que decir que, bueno, lo de siempre, ¿no? Mi cabello va a ser, como he dicho, diferente. El cuello va a tener otras proporciones. Y por lo tanto, como he cambiado la postura, ¿no? Del cuerpo, entonces el hombro no lo tengo tan pronunciado como el del autor o la autora, ¿vale? Pues eso os tengo que decir. El resto de dibujo me ha encantado. Ha sido muy parecido. Me encanta dibujar mujeres. Ya sabéis, si conocéis mi cuenta de dibujo en Instagram, que lo que más hago son mujeres. Por lo tanto, no se me ha hecho muy complejo hacer el pecho. No se me hace muy complejo hacer facciones femeninas. Y, bueno, los ojos yo los he hecho como más felices, ¿no? En vez de ojos caídos. Porque me da una sensación más de muñeca, ¿no? Yo creo que el artista quiere representar, pues, a la mujer como una marioneta. Como sufrida, como rota, ¿no? El estereotipo de mujer que sufre, ¿no? Y que se ve como un juguete. La mujer sufrida. Es lo que yo aquí, pues, represento, ¿no? Con mi mentalidad, con mis cosas. Creo que eso es lo que el autor es lo que quiere decirnos con este dibujo, ¿vale? Y, bueno, pues, yo lo he representado también. A mí también me falta un brazo, ¿no? Una extremidad, que es la que se ve, ¿no? En el dibujo. Y, bueno, pues, me ha encantado. Me ha encantado porque es súper original la idea. La mujer lleva como esa falda, que no es una falda, es como lo que llevaba en el siglo XVIII, XIX, la riqueza, la nobleza, ¿no? Que llevaba esas estructuras metálicas en la cintura, la mujer en el vestido, para que se viera más bombacho. Y eso pesaba una barbaridad. Y hacía daño a la columna y hacía daño a la cadera. Pero la mujer lo llevaba porque creían que así eran más bellas. Porque socialmente, pues, la mujer tenía que ser hermosa, ¿no? Tenía que verse espectacular para todos los eventos. Y, pues, la nobleza de esto estaba mucho de moda, ¿no? En la época victoriana, que no me salía antes. Los corsés y todo eso también tuvieron un gran desarrollo en aquella época. Pero esas estructuras metálicas son muy características, ¿no? De, pues, de esos bailes de salón. De, por ejemplo, en... Creo que sí, ¿no? En Pocahontas, la segunda película. Como que le ponen ese tipo de estructura y encima el vestido, ¿verdad? Con ese pinado victoriano, así, de noble. Y le ponen más blanca la cara. Pues eso todo es estereotipo. Y la mujer es estereotipada. Y también me ha encantado el sombrerito. El sombrerito de arriba. Es como un sombrero de copa pequeño que representa, pues, los adornos, ¿no? Como para que la veas más muñeca. Como una muñeca, ¿sí? Además del pedante, ¿no? El soporte, que yo también lo he hecho. Pero el mío está como un poquito más recto, ¿no? Porque la postura de las piernas la ha representado de otra forma. Y aunque mi dibujo no llegue a ser a color, porque me ha gustado en blanco y negro. Y si os gusta mucho el dibujo, a lo mejor lo recoloreo para la autora o la autora. Y veo que este dibujo tiene muchos likes y tal. Pues a lo mejor lo dibujo en directo. O lo dibujo para ustedes y utilizo los mismos colores, las mismas paletas que la artista, ¿no? Pero a mí me ha gustado en blanco y negro. Yo, no sé, me ha gustado más. Aunque tengo que reconocer que los colores que ha elegido son preciosos y le pegan muy bien a la composición que ha utilizado céntrica, ¿no? Una composición céntrica y horizontal. Que carece de movimiento, pero es porque es una muñeca, ¿no? Es como estática. Es completamente dolor. Y, bueno, no tengo mucho más que decir del dibujo. La verdad es que no he tardado mucho en hacerlo. Aproximadamente 20 minutos o así. No es extremadamente complicado, pero el mensaje que trae detrás sí que lo es. Es, eh... ¡Oh, va! MegaTro es uno de los mejores redibujos que he hecho. Y, bueno, pues si te ha gustado igual solo tienes que dejar tu comentario abajo. Y si no te ha gustado no dejes nada. No seas mala persona, ¿vale? Yo te lo digo ya. Y, bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Sea dibujando, sea jugando, sea hablando de mí, sea hablando de mis movidas. Pues intentaré volver lo más pronto posible. Intentaré grabar más. No os prometo nada. No os prometo nada porque yo cada vez que prometo algo aquí nunca se cumple. Pero yo lo voy a intentar, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.